buenas tardes mi gente bueno aquí haciendo un pequeño vídeo bueno para las personas que les gustan las pavas los pavitas pero pavitas fina o fino con gallo americano cruzado bueno aquí tenemos cinco pavitas pero fino fino unos polloncitos de cinco meses que se los cogió tampoco arisco bueno aquí están estos son los pavos pavos pero fino fino finas estas son pavitas finas cruzadas con gallo americano con gallina de pico y espuela pero vamos a ver otro acá aquí tenemos otro pavita de un pavita cresta de peine un pollón muy bonito muy elegante para quienes les gustan los pavos finos finos cruzados con un gallo americano con gallina de pico y espuela estos pavitas son muy bonitos muy elegantes muy finos para quienes les gustan los pavos finos finos bueno aquí les presento y tenemos otro pavita los pavitas finos 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 saludos mi gente bendiciones a cada uno de ustedes saluda mi raza mis amigos mis colegas desde acá de salinas y de ecuador son pollitos los pollitos pavitas bueno vamos a ver el otro que está acá acá hay otro pavita pero fino fino con mucha elegancia con mucha melodía como sabe decir mi amigo mi hermano andrés bautista de república dominicana bueno estos son pavitas finos cruzados con gallo americano y con gallina de pico y espuela salud mi gente bendiciones a cada uno de ustedes y Gracias.